¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy os vengo a traer un pequeño repaso sobre batallas comerciales ya que como ya saben esta semana hay unas cuantas cositas entre comillas exclusivas y mucha gente me está preguntando de cómo conseguirlas y demás así que nada, básicamente os estaré explicando un poquito, resolviendo esas dudas, así que vamos con el vídeo Bueno, vamos allá con el vídeo, pero antes que nada os quería recordar que en el coche de la ruleta hay un buen coche, vale, un deportivo clásico bastante bueno y la verdad que os recomiendo que intenten conseguirlo, yo en mi caso dejo por aquí un miniclip en el cual me tocó esta semana nunca me había tocado sinceramente, si es verdad que no soy una persona que suele tirar de la ruleta pero bueno, me tocó y la verdad que no lo acepté, si no apreté el círculo, rechazé el coche y lo perdí pero bueno, ahora simplemente para dejarlo por aquí caer y recordarlo simplemente que es un buen coche y no es cualquier tontería vamos con básicamente lo importante de este vídeo, las batallas comerciales, mucha gente me está diciendo cómo conseguirlo como pueden ver en pantalla, a mi me aparece batalla comercial, tipo de producto mercancía del evento si nos aparece eso en sesiones públicas, vale, básicamente significa que vamos a estar recibiendo esos objetos exclusivos que tenemos durante esta semana decirles una cosita muy breve, y es que para conseguir las batallas comerciales o que os aparezca, vale tienen que activarlo desde el menú de interacción, en el apartado de ocultar iconos, en ese apartado tienen pues básicamente que activarlo y deciros que solamente sale en sesiones públicas, muy importante saber esto, y en sesiones públicas las cuales tengan como mínimo 3 personas en la sesión si no tenéis mínimo 3 personas en la sesión, no os va a salir lo que vendría siendo la batalla comercial o decir también para la gente de latinoamericana, guerra comercial decir que hay diferentes batallas, en este caso habitualmente son de matar y demás y van a ver que cada vez que entregamos pues un paquete o un vehículo, algo por el estilo pues cuando lo entregamos nos va a aparecer abajo a la izquierda ropa desbloqueada, grandes tintes negros, stress crime y también la camiseta mamut pero en este caso no encontré el clip donde lo grabé, pero bueno, os voy a grabar lo importante, vale, que vendrían siendo estos objetos que están regalando esta semana para conseguirlos o para verlos, vale, simplemente tienen que venir a vuestro armario, ya sea en un ático, sea en donde sea, vale, en vuestra oficina, donde sea pues van a tener que ir a parte de arriba, especiales y como pueden ver recreativas nos encontramos esa camiseta de screen logo, vale y luego en especiales en las partes de arriba también, vale, y yéndonos a logotipos de fabricante vamos a encontrar esta camiseta mamut que también comenté anteriormente y la verdad que como digo son objetos muy sencillitos pero que al fin y al cabo son exclusivos porque no se pueden comprar en la tienda y no sabemos si próximamente se podrán conseguir y ya por último pues yendo a las gafas y gafas especiales vamos a encontrar estas gafas de grande tintenero que son como un estilo, así un rollete que vendría siendo pues de sol, gafas de sol básicamente, negras que son bastante guay, la verdad que no me lo voy a negar me gustan, vale, ven un outfit así guapo de policía tal, a lo mejor pueden quedar bastante buenas y nada gente, básicamente es un vídeo muy cortito ya que mucha gente me estaba preguntando sobre esto lo siento mucho por traeros este vídeo muy tarde porque la verdad que ya mañana mismo la actualización semanal entonces os pido mil disculpas porque pienso que demasiado tarde este vídeo pero a lo mejor hay alguno que le pueda ayudar trayéndole este vídeo y espero que os sirva de muchísima ayuda realmente entonces nada mi gente, recordad un fuertísimo like si os gusta mi contenido para seguir subiendo cada día y mejor que sea la intención, cada día ir mejorando el canal y demás y también pues simplemente recordaros que abajo en la descripción tienen pues el discord del canal donde ahí se pueden unir y buscar gente para tradear, jugar o pedir ayuda en GTA V Online no me reen mucho más mi gente, nos vemos en el próximo vídeo, yo soy Canario, adiós